Yo shoulda seen the way she looked igual que un ángel Heaven's a residence y ella no se va a caer Techo es que ha dicho a princesita inalcanzable Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su arma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer Un corazón como el tuyo, está en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer La favorita de Dios, la favorita de Dios, la china Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su arma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer La favorita de Dios, la favorita de Dios, la favorita de Dios, la china Oh, con esa actitud, nadie la merece El que la quiera que rece Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance y la nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no da de su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo está en extinción Un corazón como el tuyo está en extinción La favorita Dios, la favorita Dios Un corazón como el tuyo está en extinción La favorita Dios, la favorita Dios Un corazón como el tuyo está en extinción 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 Gracias.